Elapark Eléapark 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 Fiqui Quidнибудь Nanos Quid Rs Matices Amigos de Invasión Wrestling, ¿qué creen? Hoy estamos bien contentos, estamos emocionadísimos porque estamos el día de hoy en la triple manía regia, ya listos, ya listos aquí con la gente, emocionadísimos de lo que les vamos a traer el día de hoy. ¿Cómo están? Pues súper emocionadísimos, la afición se está viviendo desde la parte de afuera hasta la parte de adentro ya de aquí de triple manía regia, la gente está emocionadísima, la Sultana del Norte hoy está con todo, vamos a llevar lo que se vive la afición de aquí para que vean la emoción que también se vive, así como en Ciudad Juárez, en Monterrey también la viven, estamos desde triple manía regia, les llevaremos todo, todo, todo para allá para Ciudad Juárez. Así es, realmente una oportunidad que no creeríamos que teníamos tan pronto, sin embargo, bueno, aquí estamos y con la X de Ciudad Juárez bien puesta en Monterrey, listísimos para llevarles todo el contenido que nos sea posible, si Space y TV Azteca lo van a traer a usted la lucha, bueno, nosotros vamos a traerle otra cara, la afición, cómo viven en Monterrey, ya sabemos que es una afición dedicada al fútbol, bueno, a la lucha libre también, y como no, una mención súper especial a Edgar que está detrás de las cámaras, le tocó ahí grabar, ahí estamos, un saludazo, que se voltee por favor, que se muestra ante la cámara, ahí está el paneo, para que vean que estamos aquí todo el equipo. Claro que sí, todo el equipo de Invasión Wrestling desde Monterrey, llevándoles todo lo que será triple manía regia hasta Ciudad Juárez. Pues esto es Invasión Wrestling desde Ciudad Juárez hasta Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte, en la triple manía regia, síganos, acompáñennos en nuestros canales en YouTube, en Facebook, en Instagram, denle like, pónganle en el botoncito de suscribirse para que le lleguen las notificaciones, hoy va a ser un día de muchas sorpresas, porque vamos a estar transmitiéndoles con la afición desde las gradas, vamos a ver en dónde nos metemos para hacer esta invasión cada vez más grande, entonces acompáñennos porque esto es Invasión Wrestling. Amigos de Invasión Wrestling, pues nos encontramos aquí en Monterrey, en la triple manía regia y nos encontramos a una compañera que también trae un muy buen contenido, La Reina. Amigos, qué gustazo verlos por aquí, de verdad, yo sumamente contenta de conocerlos en persona y ustedes muestra en que les digo un contenido súper curado, de verdad, una página totalmente recomendada lo que hace y aquí nos topamos de Monterrey, en triple manía regia, por acá andamos. Vamos a visitarte, cómo no. Excelente. Amiga, cuéntanos un poquito de tu proyecto, van a grabar, qué van a hacer. Amigo, pues sí, de hecho, bueno, ahorita la verdad voy a estar sentada acá enfrente, tenemos un palco ahí en zona VIP, pero también está por acá el compañero Purcio grabando Nancy. Pues vamos a captar un poquito de los mejores momentos de triple manía regia porque yo creo que pinta muy bueno. Yo les quiero preguntar, ¿cuál es su lucha ahorita que la que más espera? Yo la de la que más espero obviamente tiene que ser la pelea por el megacampeonato, ya con la salida de ahí de la persona que estaba por pelear ahí con el hijo del vikingo, Kenny Omega, nos topamos con varias sorpresas que nos tienen con expectativa. ¿Tú, Diego, qué onda? Creo que igual, yo estoy muy a la expectativa de ver a Bobby Fish por primera vez aquí en México, le va a hacer un combatazo, luchadores de AEW directamente aquí a AAA y bueno, no teníamos a Kenny Omega, pero tenemos ahora sí que muchísimas más sorpresas. ¿Mi Gaby? No, yo vengo de Ciudad Juárez, definitivamente yo vengo a apoyar a Pagano, cómo no, yo vengo a ver la lucha de Pagano, no, no está ahí, venimos con todo hoy. Excelente, queremos aquí mencionar que traemos los guantes de JM1, la marca de guantes de fútbol, con la marca de Pagano, así que si tú... Te los voy a enseñar, te los voy a enseñar, te los voy a enseñar, cómo no, vamos a presumirlos de una vez ya que estamos aquí. Aquí están los guantes de, ahora sí que la marca de Pagano, con la marca JM1. Marca oficial de Pagano, marca también de Ciudad Juárez, totalmente juarese, Pagano de Ciudad Juárez, marca de Juárez, bueno, pues qué les podemos decir, ¿verdad, diezga? ¿Qué te parecieron los guantes, amiga? Están súper padres, de verdad que me gustan pues todo el estilo, ¿dónde los consiguieron? Ciudad Juárez, amiga, la tienda creada y creadora de los guantes está en Ciudad Juárez, JM1. Sí, para visitarla, están súper curados y pues qué les digo, o sea, Pagano, pues no de las estrellas. Claro que sí, de la triple A, no, claro que sí. Pues bueno, vamos a tener más contenido desde la triple manía regia aquí en Monterrey y esto es Invasión Redmi y... Y reinos de la lucha. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ele a par! ¡Papipi! ¡Ele a par! ¡Eh! 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 ¿Cuál fue tu lucha favorita? ¡Ele a par! ¡No mames! ¡Ese güey es un... ¡Ele a par la copia, compadre! ¡A todas madres! ¡Ele a par! 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 ¿Cuál fue tu lucha favorita? ¿Cuál fue tu lucha favorita? ¡La del vikingo! ¡Eso! ¡El vikingo es el mejor! ¡Esta noche en Triple Manía! Como pueden ver, aquí la afición, el monte rey se vive al todo. Así que Triple Manía acaba de terminar. Hijo del vikingo se coronó como campeón esta noche. ¡Vente, amigo! ¡Vente, amigo! ¡Vente, vente! ¿Qué te pareció la noche? Ya sabíamos que el hijo del vikingo iba a ser el bueno. ¿A quién tenías apoyar? ¡Al hijo del vikingo! ¡Venía por la estelar! ¡Venía por la estelar! Sí, sí, sí. Nada más le voy a decir una cosa. Hay un Kenny Omega que todo lo ve. ¡No! 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 ¡No, no estuvo! ¡No, no, no estuvo! ¡El que reina aquí es el hijo del vikingo! Amigos de Invaxion Racing, seguimos aquí en la Arena Sultanes, Estado de Sultanes de Béisbol Monterrey. Seguimos aquí con la afición en Triple Manía Regia. Nos topamos con un amigazo, así que personal. Augusto, ¿cómo estás, carnal? ¿Puedes decirnos cómo te pareció la función? ¡Buenas tardes a todos ustedes! Todo bien. Estuvo excelente la función. Un buen sabor de boca es lo que me llevo en Triple Manía Regia. Excelente. ¿Cuál era tu lucha más esperada, carnal? Mira, la del mega campeonato. ¿Para qué hacemos los difíciles? ¿Y cuál fue, qué fue para ti lo menos chido del evento? Mira, lo que no me gustó fue la lucha de la empresa contra los Saikus. El final, no sé si le echaron gasolina de la barata o agua. El caso es que no prendió, amigo. No, no prendió. No prendió. Queríamos ver fuego y no lo hubo. Oye, carnalito, traes aquí tu cinturón. ¿Por qué no nos explicas un poquito ahí de qué anda con eso? Sí, fíjate, este yo lo hice, yo los hago con trovisel, que viene siendo PVC, con material reciclado. Me llevo aproximadamente, adelante, adelante, para que lo vean. Yo me tardo de una a dos semanas, dependiendo de cómo está el diseño, a veces hasta tres. ¡Ah! Están reclutando gente con mensajes subliminales. Tenemos ya una fan de aquí de Lady Shamming, ¿cómo te sentiste hoy? Me encantó, nunca había venido, me encantó. ¿Venimos de Brunswick? ¡Wow! Vamos a ver. ¿Qué fue lo que más te gustó esta noche? Mira, uno de mis favoritos es el vikingo y muy bueno, o sea, valió la pena. Lo que pagué es mero enfrente, pero encantada, encantada, me encantó. Entonces te vas completamente contenta con el resultado. Oh, sí, definitivamente sí. Ahí está, ya, nos vamos. ¿Cómo estuviste esta noche, amigo? Bien divertido, estuvo muy bonita la triple manía regia. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues todo, de principio a fin. Todas las peleas valieron cada centavo que costó. ¡Maravilloso! ¿Y qué te pareció ahí la participación de Chocolate? No, fue la mejor, Chocolate Sensual. ¡Sensual! Se ganó el cariño de todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nunca lo había visto, pero muy padre, muy rico. ¡Fue rico el chocolate! ¡Fue rico el chocolate! Muchas gracias. Les gustó el bailecito, ¿verdad? Sí, 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 claro. ¿Y qué les pareció, el regreso, la sorpresa que nos dieron con Rayo de Jalisco? nadie se lo esperaba pero todo todo el cibernético todo todo estuvo espectacular todo estuvo espectacular la verdad que te parece amigo la llegada del cibernético justo fue lo mejor como lo que hace triple a muy muy bueno muy bueno su aparición el reto y el apoyo que le da los vipers estuvo muy muy bien todo esperamos ver pronto la facción ya completa en un evento de estos verdad que ya queremos ya nos hacían falta este tipo de eventos y qué bueno qué bueno que fue aquí pues muchas gracias muchas gracias por su apoyo algún saludo que quieran mandar a brosville texas a triple p promotion que trae los mejores eventos en brosville muchas gracias amigos al millón que tal que para la nochecita sorpresas entre el regreso del radio de jalisco el regreso el rayo de jalisco echó a perder la lucha carnal y la parca güey y no me vino a cagarla güey no me vino a cagar la carne es chocolate sensual bueno sé cómo se llama pero chocolate chocolate sensual rifo aquí en monterrey como no el resultado del campeonato y compara yo venía a ver a que me omega güey yo venía a ver a que me mientras tanto que se le haya quedado este vikingo junior que te pareció yo pienso que se lo merece la verdad yo pienso que está bien mientras se recupera que me omega va a venir y le va a partir su madre es la verdad es la verdad mientras se recupera que me me gusta bien está bien se vale hay que se lo cuide un ratito y lo que se ve yo digo que no se juzga yo pienso que se llevó la noche y yo pienso que chocolate sensual pero el campeonato está bien merecido el campeonato también merecido yo pienso que el vikingo fue lo suficiente para ganar el campeonato y esperamos más de él va el vikingo vuela güey ese vato domina en las cuerdas el vikingo domina en las cuerdas güey ese vato es un show en el aire carnal la neta pero como quiera güey se va a topar con keny omega al rato ya lo veremos yo voy con keny omega yo voy con keny omega desde invasión gambling ciudad juarez chihuahua quieren mandar un saludo pues un saludo a mi novia que no la vi hoy compare porque me viene a la lucha güey y pues dijo que se viera a tomar dijo que se viera a tomar dijo no te veo hoy pues me voy a tomar porque le vaya bien yo estoy aquí con madre compadre yo pienso que pues arriba mis tigres y arriba monterrey compadre no al 100 compadre muchas gracias oye pues yo soy fan de chessman yo vine en la neta ver a chessman entonces aquí andamos con todo y nada dándole queda las sorpresas de esta noche no muy bien la verdad este game en que en velasquez no me gusta con la máscara pero pues bueno pues lo que hay pero pues aquí estamos muchos decenas y que parecía el gallo tapado pues si esos cuernos de la neta no me gustan pero que en velasquez oye soy tu fan ya quítate la masca por favor para que vendas más compadre vamos si no 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 entonces consideras tú que que en velasquez humilló a la parca aquí en su tierra mira yo soy fan de la parca desde cuando empezó pero bueno pues hay que darle chance a los que vienen entrando entonces pues así es la lucha vienen subiendo cada vez más y pues así es pero lo humilló no lo humilló carnal pues yo digo que sí pero pero bueno siempre hay que tener el respeto a las leyendas como la parca entonces pues bueno hay que darle el respeto a la parca así como el cibernético que salió también entonces que viene de regreso el cibernético viene de regreso entonces pues hay que darle con todo no hay en el que no le tuvieron mucho respeto fue al rayo de jalisco porque se ha interrumpido bastante no pues si yo desde mi papá me lo inculcó desde chiquito desde que peleaba entonces bueno pues así es la gente ya sabes que así es la por la porra somos los rudos los técnicos entonces así es la porra pesada en aquí en monterrey somos regios ya sabes cómo está la onda tú cómo viviste tú cómo viviste la experiencia del chocolate sensual pues bueno no ese 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 güey se llevó la noche este vi que se aventó hay un pasito un tour como dice la raza y él yo creo que viene para grande y yo creo que se merece estar en la estelar cien por ciento para la siguiente la verdad está es muy muy buen luchador la verdad qué opinas del triunfo del hijo del vikingo el hijo del vikingo el finisher que se aventó con las dos marometas al final mi respeto si yo creo que con eso se llevó a la gente total y pues bueno con nada que decir es un luchador increíble y pues yo creo que viene para grande él y se va a quedar con los campeonatos yo creo que fácil un año o dos años más tú también esperas que venga kenny omega a disputar el campeonato en kenny omega yo creo que ojalá venga porque la tripla tiene que seguir creciendo y la tripla yo creo que ya está al nivel de la wwe y es y la lucha libre en méxico va a seguir creciendo cada vez más carnalita nosotros venimos directamente desde ciudades jueves chihuahua nada más a cubrir aquí triple manía reja así que hay mucha gente de aquí y de fuera que te está viendo un saludazo que quieras mandar saludos para toda la raza que sigue apoyando la lucha libre de méxico y que sigan comprando las máscaras y las camisas de los luchadores y que sigan apoyando toda esta este movimiento que está creciendo y cada vez más grande aficionados de verdad señores como debe de ser carnalito muchísimas gracias y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!